Hola, 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 ¿qué tal mis queridos alumnos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí su profesor Lazarte, como siempre, con las últimas novedades del espectáculo. No, de la ciencia, obviamente, de la psicología. Aquí uno, pues, se para ilustrando, para revisando información para traerle las últimas novedades a ustedes y que siempre estén bien documentados en relación a los últimos avances de nuestra carrera. Como siempre, si te gustan estos contenidos, te invito a que te suscribas inmediatamente, ex of facto, y que dejes tu like, tu comentario, tu campanita y todo lo que tenga que pasar, para que así cuando generemos nuevos videos estés siempre atento y que puedas, obviamente, enterarte de la mano de tu profesor, Lazarte como corresponde. Bien, ¿cómo están? Espero que, en general, todo esté bien en casita, que se estén portando bien, que estén haciendo sus tareas, como siempre. Y, bueno, el día de hoy realmente les traigo, pues, un tema muy importante y que, ahora último, está trayendo bastante interés, sobre todo porque es un fenómeno que tiene que ver con la pandemia. Bien, ¿qué cosas los ha traído, profesor? Por favor, explíquenos de una vez. No la haga muy larga. ¡Juash! Cambiamos de cámara y aquí está la presentación. Ustedes saben que acá en la consultora tratamos de desarrollar presentaciones simpáticas, bonitas, pero que, sobre todo, sean comprensibles para todos, todos, todos ustedes, porque yo sé que ustedes están muy necesitados de aprender mucho más. Y no tan solo gente de la carrera, sino también gente, pues, que, en general, nos ve y quiere enterarse un poquito más acerca de lo que puede estar pasando, lo que está ocurriendo hoy por hoy. Bien, ¿de qué se trata? De una vez, no la haga larga, por favor. Y se trata de la coronafobia en el trabajo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, vamos a tratar de analizarlo y identificar algunas medidas que pueden ayudar a prevenirlo o, en todo caso, mitigarlo. ¿De acuerdo? Así que, sin más preámbulo, pues, vamos a los detalles. ¿Qué cosa es lo que dice aquí la presentación? A ver, ayúdame tú que estás leyendo en estos momentos, atento. Dice, para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, que estamos enfrentando un desarrollo exponencial de este grave problema que es la desatención de la salud mental. La salud mental se encuentra en crisis. Nosotros regularmente tratamos de dar una mano, pero es verdad que los problemas en la sociedad crecen y crecen y las personas estamos cada vez en menor capacidad de poder atenderlos, de poder afrontar esta coyuntura que nos toca vivir en la actualidad. Muchísima gente sufre de ansiedad, muchísima gente está sufriendo de depresión y otros cuadros que realmente perjudican al bienestar de las personas. Y pareciera que poco o nada podemos hacer desde el sector público. Y desde el sector privado lanzamos algunas iniciativas, pero terminan siendo un tanto, digamos, discretas o cortas para lo que es la magnitud del problema. Porque esto se da en costa, sierra y selva y en todos los lugares, ya sea Perú y toda América Latina. Aquí nos ven desde muchos, muchos espacios. Y lo que queremos en primer lugar es extender nuestras manos de apoyo, de ayuda y sobre todo si te sientes de alguna manera perjudicado o identificado con el tema de hoy, bienvenido, puedes escribirnos, puedes generar una cita para que nosotros te podamos ayudar, escuchar y atenderte de ser posible, ¿de acuerdo? Así que esto es un tema muy, muy, muy serio, fuera de que tu profesor Lazarte siempre trata de ponértelo pues de una manera más amigable, pero sí es un tema absolutamente real y que vale la pena mirarlo con detalle. Hay muchísima gente que está sufriendo y esto está generando discapacidad en el mundo y ya miren, para que la OMS lo haya colocado como la principal causa de discapacidad en el mundo para el 2030, que ya no falta nada, ya no falta nada, es porque es un tema completamente serio. Ahora, todos sabemos de que estamos enfrentando una pandemia realmente horrorosa, ¿de acuerdo? Hay muchísima gente que ha fallecido, no tan solo personas, digamos comunes y silvestres, sino el personal sanitario que ha tratado de hacer todo lo posible para atender esta coyuntura tan complicada, pero en general este virus no tiene cuándo irse, ¿no? Realmente aparecen nuevas variantes y es complicadísimo poder, digamos, estar tranquilo. Bien, dice, la pandemia actual de la COVID-19 tiene un gran impacto en la salud mental de la gente, ocasionando un incremento de los casos de ansiedad, depresión, miedo, estrés, entre otros problemas. Y eso no lo digo yo, lo dicen Turales, O'Kiggins, Castaldelli, Maya y Bertringlio. En verdad, muchos académicos están revisando estos temas ya de manera reciente y claro, es que es sumamente importante comprender que la pandemia no tan solo afecta al cuerpo, sino también afecta a nuestra mente. Y es ahí donde surge esto, ¿no? Que es la famosa coronafobia. ¿Qué cosa es la coronafobia? Bueno, se ha identificado como tal a la aparición, ¿no es cierto?, de un miedo y ansiedad intensa, inmediata y en muchos casos desproporcionada ante la posibilidad de contagiarse por el coronavirus. Entonces, claro, ya la gente no sabe qué hacer si se pone una, dos, tres mascarillas, si se pone todas las vacunas a Dios y por haber, e igual te terminas contagiando. Entonces, terminas teniendo ansiedad, terminas desarrollando un cuadro de estrés. ¿Por qué? Porque no te quieres contagiar, porque no quieres contagiar a la gente que tú quieres, ¿verdad? Entonces, esto es algo que le está afectando a muchísima gente y más aún, y más aún ahora, ahora de que estamos frente a la gran posibilidad de retornar a la presencialidad. Hay mucha gente que desde un principio de la pandemia ha tenido que trabajar presencialmente, pero un gran componente de personas, lo que tuvieron que hacer era trabajar desde sus casas, ¿verdad? Entonces, pues, ahora las, bueno, el gobierno y muchos gobiernos a nivel de América Latina lo que dicen, bueno, retornemos a la presencialidad en la medida de las posibilidades y hay gente a la que le va a tocar regresar a la presencialidad. Y, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Es cierto? Si te ha tocado, pues, obviamente, yo me imagino que vas a querer ir recontraprotegido, pero, sin duda, cuando veas a alguien que no se está cuidando necesariamente y que te puede contagiar, las señales de alerta van a salir, pues, ahí disparadas, ¿no? Y eso, obviamente, puede complicar la existencia. Ahora, miren solamente los datos. Entonces, en el Perú, de cada 10 atenciones que se dan por caso de ansiedad, 6 están directamente relacionadas a la cronafobia. Entonces, otra vez, la gente está sumamente angustiada, sumamente estresada a consecuencia de la posibilidad de contagiarse. Y esto no es un tema menor, es un tema que, pues, hay que resolverlo, hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Y, por lo pronto, ponerlo en la vitrina nos ayuda a nosotros a poder generar discusión, desarrollo de ideas y, ¿por qué no?, propuestas para poder atender este tipo de coyuntura, ¿no? Ahora, dice, en una encuesta, miren, más aún cuando sucede esto, en una encuesta realizada en 30 países de todo el mundo durante el 2021, hasta hace muy poquito, más de la mitad de los participantes de Chile, Brasil, Perú y Canadá expusieron que su salud mental había empeorado desde el comienzo de la pandemia. Claro, cuando tú ves el caso de Canadá, pues, asumes de que la gente en Canadá está sumamente bien atendida, en Chile más o menos igual, pero cuando ves en Perú, dices, caray, pues, realmente, donde, bueno, paréntesis, donde nos ha atacado muy fuertemente el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, y donde históricamente el tema de salud mental ha estado bastante abandonado, claro, es evidente que de lo que estábamos mal, definitivamente, pasamos a estar muchísimo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, no hay una atención centralizada, muchos de los centros de salud mental comunitaria que tenemos aquí en el país, pues, están básicamente abandonados a su suerte, ¿no?, o no cuentan, en todo caso, con el presupuesto necesario, se tenía que decir y se dijo, seguro están pensando, no cuentan con el presupuesto necesario para poder abastecerse con toda esta vorágine de casos que se nos vienen encima, ¿no? El sistema de salud está colapsado en muchos, en muchos países, y claro, lo que sufre más, este, es, no tan solo el cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra forma de relacionarnos con los demás, es un tema bastante complicado y que hay que analizar, sí o sí, y ustedes, seguro, como interesados en el tema de psicología, pues, aquí están tratando de comentarse sobre este tema. Ahora, ¿qué pasa cuando la coronafobia impacta sobre el ambiente laboral? ¿Qué pasa cuando tú tienes ansiedad por contagiarte? No quieres ni siquiera salir a la puerta de tu casa, que cuando viene alguien a comprar, pues, tienes que, por poco más, decirle, déjamelo en la puerta, y eso. Ahora, imagínate que te dicen, sí, tú tienes que ir a trabajar. Entonces, obviamente, las alertas, las alarmas, se van a activar inmediatamente, y eso, naturalmente, va a perjudicar el desempeño dentro del trabajo. Pero veamos de qué se trata, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes reconocer a una persona que sufre de coronafobia, dentro del trabajo? Aquí te paso algunos síntomas. No es cierto que pueden, digamos, delatar a una persona que está sufriendo esto. Y, ojo, no estoy planteando un tema que sea, digamos, del día a día o algo como que, bueno, normal, no hay problema, lo subestimamos. Una cosa más que subestimamos de la salud mental. No, esto es para ser tratado sí o sí. Así que, ojo, pestaña y ceja, las organizaciones que están por ahí pululando, ¿no es cierto?, tratando de competir, no crean que es algo normal el que la gente esté sufriendo de esto. Hay que disponer estrategias a partir de recursos humanos, apoyarse mucho en los profesionales en psicología, para poder atenuar esto que te voy a contar el día de hoy. Cuando tú tienes una persona que tiene coronafobia dentro del trabajo, tienes una persona que, por lo general, va a rechazar el trabajo presencial, no va a querer ir. Bueno, hasta ahí, gran novedad, ¿no? Vas a tener angustia a consecuencia de las reuniones de trabajo. Va a tener estrés e irritabilidad. Tú vas a ver a una persona, pues, ofuscada, vas a ver a una persona, pues, que en realidad no quiere saber de nadie, quiere estar lo más alejada posible. Olvídate de los almuerzos como compañeritos bailando cumbaya. No, no existe. Olvídate de las reuniones de clima laboral, donde todo el mundo anda saltando, como los teletubbies. Olvídate. Eso no va a pasar. Una persona que realmente sufre coronafobia va a huir, va a escaparse de ese tipo de espacios. Ahora, ¿qué pasa si es una persona que cumple un rol estratégico? ¿Qué pasa si es una persona que cumple un rol directivo? ¿Qué pasa si es una persona que es clave al momento del desarrollo de propuestas de innovación, de cambio, de desarrollo de producto? Naturalmente, hay un problema que resuelve. No puedes darte el lujo de perder ese tipo de talento dentro de tu empresa. Es una persona que, por lo pronto, va a desarrollar mayor cantidad de conflictos interpersonales. Es una persona que va a sufrir, probablemente, mayor ausentismo laboral. Es una persona que va a perder la motivación para poder trabajar de la misma manera como lo hacía antes de la pandemia. Es una persona que va a tener dificultad para concentrarse, claro, porque va a estar rodeado de potenciales enemigos, que lo van a contagiar. Hay un cuadro de desesperanza ante los desafíos laborales. Es decir, bueno, le mandas a hacer algo y la persona dice, ¿ya para qué, no? ¿Ya para qué voy a hacer esto si esto es una bomba de tiempo? Y, obviamente, todo eso conlleva que exista insomnio o problemas para descansar. Entonces, claro, tú tienes a una persona que, si le dicen, oye, vamos a trabajar presencialmente, hay mucha gente que, yo conozco particularmente, mucha gente que se entusiasma y dice, ah, vamos a volver a la presencialidad y qué bacán, qué bueno. Pero no todos, pues, no todos, no todos. ¿Por qué? Porque trabajar implica viajar en transporte público, conectarse con muchísima gente, que no sabemos si realmente está sana, no sabemos si realmente el tema de las vacunas ha funcionado o realmente, pues, este, tenga las barreras suficientes. Y esta ansiedad se incrementa cuando tenemos personal vulnerable en casa, ¿no? Tenemos familia pequeña, tenemos ancianos dentro de nuestros hogares, tenemos gente que ya se ha enfermado, o sea, hay mucha gente que ha muerto. Entonces, hay personas que desarrollan un cuadro de ansiedad muy fuerte ante esto, les estresa compartir espacio personal con otras personas. Entonces, pero la pregunta es, profe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder mitigar esto? Porque es imprescindible también poder trabajar y no podemos hacernos tampoco de la vista gorda. Miren, las personas con coronafobia se encuentran en un estado de hipervigilancia emocional y de alerta constante ante la posibilidad de infectarse que les lleva a rechazar cualquier tipo de contacto. Ahí es un poco lo que les estaba comentando. Al ocurrir dentro del trabajo, los efectos sobre el desempeño y otras barreras pueden ser devastadores. O sea, vas a tener rotación de personal, vas a tener baja en el desempeño, baja en incremento del ausentismo. La gente va a buscar, va a preferir en la mayoría de los casos desarrollar actividad a distancia o de manera virtual siempre que sea posible. Y no está mal. Y no está mal porque decir que la pandemia ya se controló es realmente pecar de ingenuos. Pero, ¿qué hacemos con las personas que sí tienen que trabajar? ¿Qué hacemos con las personas que sí tienen que trabajar? Bueno, entonces, primero hay que identificar los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que se pueda desarrollar este fenómeno de la coronafobia dentro del trabajo. Y hay que identificar cuatro grandes componentes. Primero, el personal, ¿no? Cuando hablamos del factor personal hablamos de qué tipo de personas son más proclives a desarrollar coronafobia. Bueno, aquellas que hayan sufrido algún nivel alto de ansiedad, medio o alto de ansiedad, antes del inicio de la pandemia, que por ahí haya sido diagnosticada, ¿no es cierto? Con algún trastorno de ansiedad. Obviamente, esto va a ser asociado a ello. Que, por ejemplo, las personas hipocondriacas que tienen alguna particular herencia, pues a pensar que van a enfermarse de algo. En general, imagínense, la coronafobia es casi inminente, ¿no? Presentar dificultades para afrontar la incertidumbre. Gente que no maneja bien la falta de certeza sobre las cosas, ¿no? También va a sufrir de ansiedad. Las personas que tienen trastorno sociocompulsivo, obviamente, van a estar ahí. ¿Y cómo tratamos con eso, profesor? Ahora, si a eso le sumas un entorno familiar con mucha gente vulnerable, con un equipo de trabajo donde la gente no hace caso, ni siquiera a un jefe que le diga ponte bien una mascarilla, o una dirección que sea un tanto débil para poder afrontar esto y ser sumamente estricta, rígida, y establecer políticas de trabajo que realmente valen la pena y que la gente las cumpla, entonces, obviamente, la coronafobia va a existir y se va a generar, pues, en la gente. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir, digamos, desamparada ante esto. Ahora, ¿qué estrategias se pueden implementar? Bueno, hay muchas, ¿no es cierto? Entendiendo que, en general, no se hace mucho dentro de los espacios laborales a salvo que se haya implementado la ley de seguridad y salud de trabajo, específicamente la de salud mental, ¿no? con su obvio reglamento de trabajo. Pero, cuando hablamos de estrategias, bueno, tenemos que hablar sobre estrategias a nivel personal y organizacional. A nivel personal, lo que tú puedes hacer como trabajador, bueno, acudir a primeros auxilios psicológicos, recibir asistencia psicológica, acudir a espacios de desarrollo personal donde te permitan un poco controlar la angustia, la ansiedad, el estrés, la depresión, ¿por qué no? Cambiar tus hábitos de vida, ¿no? Comer mejor, dormir mejor, hacer un poco de deporte, cosas que te mitiguen un poco la ansiedad, ¿no? Y cualquier otra cosa que te ayude a ti a, digamos, a relajarte, a estar más tranquilo, evitar, por ejemplo, estarte inundando de tanta información que realmente, pues, este, puede complicarte la vida. Información, noticieros y demás que a veces más es lo que hacen es perjudicarte la mente, ¿no? Y a nivel organizacional, claro, las empresas tienen que apostar por desarrollar talleres virtuales, ¿por qué no generar acompañamiento psicológico de parte de las áreas de recursos humanos con sus especialistas para que la gente se sienta más, este, digamos, menos desamparada? Rediseño de las condiciones y políticas de trabajo, evidentemente, muchos de los bancos, por ejemplo, han generado estas zonas más amigables para que la gente pueda trabajar y no contagiarse. Y, obviamente, promover un entorno de trabajo saludable, ¿no? Este, definitivamente, muchísimas cosas que se pueden hacer. Muchísimas cosas que se pueden hacer. Si tienes dudas, si tienes consultas, ya sabes, puedes venir conmigo, con tu profesor Lazarte, y yo voy a estar plenamente convencido de poder ayudarte a implementar no tan solo medidas personales, sino también, pues, medidas organizacionales para así controlar el tema de la coronafobia. Bien, les deseo lo mejor, espero que se encuentren muy bien, y ya saben, aquí, siempre para ayudarte, tu profesor Lazarte, cuídense mucho. Si les gustó este video, déjenme su like, su comentario, preguntas, como siempre, y aquí estaré más que dispuesto a poder ayudarles a todos. Un abrazo grande, cuídense mucho, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.